Ahora. A esta hora el Colegio Médico junto a ex ministros de salud emplazan al gobierno para que liberen recursos en medio de la crisis financiera que atraviesa la salud pública. Escuchamos a la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arraga. ...y resuelva la lista de espera al día de hoy. En términos de hospitales, los hospitales están pasando por un fin de año muy complejo, no está asegurado ni siquiera que tengan los recursos para llegar al fin del año y esto afecta profundamente lo que era una productividad que estaba en crecimiento haciéndose cargo de los problemas de salud. Todos los regionales lo han manifestado comunicacionalmente en forma muy potente esta semana y por lo tanto aquí están las personas que hoy están más cerca de esta vivencia hospitalaria que ha sido muy compleja. Quiero dejar con ustedes a nuestros invitados también para que se puedan referir a ustedes y hacer algunos énfasis y luego habrá un espacio de preguntas. Buenos días. Bueno, agradecer al Colegio Médico también la iniciativa de poder discutir porque creo que estamos viviendo tiempos complejos, viviendo periodos post-pandémicos con una tremenda deuda en salud, en miles de cosas que se dejaron de hacer y que hoy día no cabe ninguna duda, son un desafío mayor para el país que tenemos que abordarlo en forma integral y ojalá todos los actores y sectores que estén involucrados a la salud, las universidades, los colegios profesionales, como lo está haciendo el Colegio Médico, mantengamos un trabajo conjunto de manera de poder tener propuestas con fundamento para que realmente el presupuesto de salud aumente. Yo creo que el presupuesto que se ha presentado este año y que ya lo he revisado con detalle y ahí hice algunas indicaciones también, como todo diputado puede hacerlo, no da cuenta del déficit que hay hoy día de plata en un número importante de hospitales. Ayer estuve en el hospital Van Buren y realmente están con el agua al cuello y eso le está pasando a muchos hospitales. No quiere decir que estemos desconociendo que pueden haber problemas de gestión, pero la mayoría, diría yo, es falta real de recursos. Ahora, los recursos en salud son siempre insuficientes porque las necesidades son infinitas, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor y creo que esta iniciativa del Colegio Médico va a hacer una propuesta de ir solucionando el problema en tres años con aportes del Estado. Ojalá tenga la mejor audiencia en el gobierno porque obviamente es el Ministerio de Hacienda al final de cuentas quien decide. Pero creo que políticamente y humanamente y éticamente donde hay que poner recursos sin duda con mayor preferencia es en salud porque, como decía Schopenhauer, la salud no es todo, pero sin salud lo demás es nada. En primer lugar, quiero agradecer a la Presidenta del Colegio Médico, a la doctora Ana María Arriagada y a todo el Consejo General del Colegio Médico la invitación a participar en esta reunión. Yo apoyo 100% la propuesta del Colegio Médico en relación a un plan bien pensado y bien meditado para contribuir a disminuir las listas de espera. Nosotros sabemos que las listas de espera no se van a terminar nunca, pero hay mucha gente que está sufriendo. Veo aquí un micrófono de una radio que hoy día publicó un artículo muy importante sobre la cantidad de gente que está esperando en lista de espera, la cantidad de gente que ha fallecido, a veces en relación a la lista de espera, a veces no, y también la cantidad de gente que está con GES AUGE en espera. Por lo tanto, este esfuerzo, que es un esfuerzo país, porque yo lo he dicho muchas veces, el problema de salud es un problema de Estado, no es solamente el gobierno de turno, y ahí tenemos que colaborar todo. Por eso es que habemos ex ministros de diferentes gobiernos, y creo que tenemos que pensar en la salud de las personas, en el bienestar de la gente, en la posibilidad de que reciba una atención oportuna, eficaz y de calidad. Lo que aquí se propone, desde el punto de vista económico, lo apoyamos, y también me parece muy bien este consejo consultivo, ¿se llama? O consejo de seguimiento, que va a permitir, evidentemente, supervisar el uso de estos recursos. Eso me parece una muy buena iniciativa. Creo que la salud es un derecho, eso no es un eslogan de solo un grupo, la salud es un derecho, la salud es un tema de Estado, y por eso es que estamos colaborando aquí, o compartiendo esta iniciativa, con el Colegio Médico de Chile. Como ustedes saben, y Ana María lo dijo, yo fui presidente del Colegio Médico durante dos periodos, cuando uno está en el Colegio Médico, voy a ser sincero, tiene una visión un poco diferente a cuando es ministro de Salud. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, por el bien de la población, fortalecer la atención primaria, arreglar el tema de las licencias médicas, arreglar el tema de la lista de espera, seguir trabajando en el Código Sanitario, en la Ley de Fármacos II, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo como país para mejorar la salud de nuestros compatriotas. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, agradecerle a la presidenta del Colegio Médico, a la directiva y a los miembros del Consejo General. Este evento, esta reunión, tiene un especial significado para todos nosotros. Aquí reiteramos que la salud de los chilenos no tiene fronteras ideológicas, tampoco políticas, y que esta es la casa común de todos los profesionales y trabajadores de la salud. En ese sentido, creo que la conducción que ha tenido la presidenta del colegio ha sido extraordinaria y creo que nosotros como ministros, como exautoridades, tenemos que tener la voluntad de apoyar, colaborar, hacer recomendaciones y también ejercer el liderazgo que todavía tenemos, en particular para hacerle un llamado al gobierno, al presidente de Chile. En primer lugar, decirles que esta batalla no es contra el presidente, ni contra el ministro de Hacienda, que además creo que es bueno decirlo, tenemos un gran ministro de Hacienda con mucha experiencia y conocimiento y alta sensibilidad y un presidente que va a tener que saber, y yo sé que está escuchando este clamor ciudadano, que es seguir mejorando la salud pública, más allá de que las cifras son de crecimiento, pero es un crecimiento insuficiente. Porque aquí hay una regla fundamental, en Chile está aumentando la población beneficiaria de FONASA, esa población aporta con un 7%. Esas cotizaciones hoy día son parte de lo que es el Fondo Económico Social, porque es una de las variables estructurales como el cobre, muy importante para dar estabilidad financiera a Chile. Las cotizaciones de la gente, de la gente que trabaja en y es afiliada a FONASA. Entonces creo que el llamado tiene que ser, si vamos a crecer, crezcamos con aporte fiscal, crezcamos con cotizaciones, pero no sustituir una fuente financiera por otra. Y también, por otro lado, que los mecanismos de financiamiento, de pago que se tienen en los hospitales, por mayor producción, no siga aumentando el déficit, porque quiere decir entonces que los mecanismos de asignación, de transferencia de recursos no están funcionando. Y a eso hay que hacer también una evaluación rigurosa. Así que el llamado es al presidente, al ministro de Hacienda, a que entienda la voz de la ciudadanía y que nosotros también representamos como profesionales y trabajadores de la salud y también hacer un reconocimiento a la ministra de Salud. La ministra de Salud ha tenido que enfrentar una situación compleja. Los que estamos acá también nos ha tocado enfrentar situaciones complejas y creo que en estas materias necesitamos el apoyo y la mancomunión de todos. Así que creo que la propuesta del colegio es una muy buena propuesta, sobre todo porque nos propone un seguimiento, un monitoreo, un chequeo de que efectivamente las cosas que se hablan, se proclaman, se hagan y si no se hacen, se rectifiquen. Y si hay que hacer cambios, se hagan esos cambios. En ese sentido, no estamos para más declaraciones de buenas intenciones. Los chilenos no nos merecemos ni seguir haciendo auditoría, ni seguir haciendo evaluaciones. Hoy día se necesitan políticas públicas concretas y en ese sentido, esta propuesta que ha sido elaborada por todos los miembros del Colegio Médico es una muy buena propuesta y, por supuesto, yo también el apoyo. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Tenemos un espacio cortito para ellas porque nuestros invitados tienen que retirarse y nosotros tenemos que seguir con nuestra reunión. ¿Doctora, no puede detallar un poco de esta propuesta los pilares fundamentales? Los pilares fundamentales son asignar fondos. La propuesta se basa en una cuantificación de la lista de espera, que es de alrededor de 760 mil millones. Nosotros hemos propuesto que, como otros países del mundo desarrollado lo han hecho después de la pandemia, se divida en tres montos durante tres años. Vale decir que en un primer año tendríamos que asignar 250 mil millones. El Ministerio ha comprometido parte ya en su propuesta de presupuesto y nosotros creemos que la diferencia debiera aportarse este año. Más importante que eso, debiera haber un protocolo de acuerdo para que esto trascienda durante los siguientes dos años que vienen. Y este Consejo de Seguimiento, que es una entidad con múltiples personas, representantes de distintos mundos, pero que vigilen porque esos recursos se vayan designando con eficiencia y vayan demostrando en el corto, mediano y largo plazo que tienen efectos específicos sobre la lista de espera. Doctora Ana María Arriaga, Presidenta del Colegio Médico, junto a ex ministros y ex ministras de Salud, en esta solicitud que se ha hecho al gobierno de aumentar los recursos para la salud pública, no solamente en términos de la lista de espera, sino también del personal y lo que se ha dicho desde el colegio, una situación crítica que se vive en el sector público de salud. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que pueden ser comentarios al respecto de esta reunión y emplazamiento del gremio.